Margarita Portillo, viuda de Andrés García, aparece tras los efectos de Otis en Acapulco. Margarita Portillo, viuda de Andrés García, ya pudo contactarse con medios de comunicación para dar a conocer su paradero, luego de que el huracán Otis devastara a todo el puerto de Acapulco, para dar a conocer que se encuentra bien, pues a diferencia de la mayoría de la población afectada, la estructura de su casa se encuentra bien y cuenta con agua y alimento suficiente para pasar los próximos días. Aunque reconoció que la casa del actor que se encontraba muy cerca del mar sufrió muchos daños, aunque la esposa del actor se dijo desconsolada y muy cansada por todo lo que ha sucedido en los últimos días, también se considera afortunada, pues su casa no sufrió ningún daño estructural. Por fortuna, la originaria de Guerrero destacó que también estaba bien equipada de víveres y agua, por lo que ahora no necesita más que una motosierra, para poder comenzar con los trabajos de limpieza necesarios para dar mantenimiento a su propiedad. De hecho, Portillo rememoró que ella fue una de las personas damnificadas del huracán Paulino, que afectó a la costa en 1997, siendo la zona en que ella vivía donde se produjeron las mayores devastaciones, pues recuerda que ella y su hijo Andrés sobrevivieron de milagro. En esa misma época, Margarita conoció al actor, cuando ambos se encontraban en una misa en favor de la población afectada y la que acudió con el vestido que traía puesto desde que tuvo lugar el desastre natural, como ha contado en otras ocasiones. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.